...de contacto a la presencia de esta distinguida puertorriqueña, Elí Chacón. También su señor esposo, Río Faría, y su hija, Catilia, quienes la acompañan en este momento en que este Senado lo rinde, es un merecido criminal. Señor Presidente, este acto de reconocimiento con el de Elí Chacón habrá de continuar, luego de finalizar los reconocimientos de forma máxima del ciclo en el Salón de Ángeles. Agradecerle a doña Elí Chacón por todo lo que ha hecho por Puerto Rico, lo que ha hecho en su carrera artística. Sustimos su ámbito orgulloso de su labor, de su trayectoria. Sabemos que todavía tiene mucho que ofrecerle a Puerto Rico, mucho ofrecerle al arte, y esperamos que pueda seguir cosechando mucho más éxito de lo que ya ha tenido en esta etapa de su vida. Quisiera, señor Presidente, también felicitarle a usted por haber tomado esta iniciativa de reconocer a una persona que, aunque no está en estos momentos entre nosotros en términos físicos, porque se ha trasladado, está incluida, su corazón está en Puerto Rico. Y donde quiera que va, se lo dice con mucho orgullo de que es puertorriqueño. A usted, en nuestro reconocimiento, a usted nuestro agradecimiento. Por ejemplo, su hija, su padre, su hija. Gracias. Señora Verda Cruzada. Es motivo de orgullo y también de satisfacción. Como artista, como compañera de Iris, a nombre de mi delegación completa del Partido Popular, quiero expresar el rubio que sentimos con la presencia de la laureada artista, fiel exponente de los ritmos y del arte puertorriqueño, caribeño y tropical. Con Iris hemos compartido momentos difíciles, momentos muy tristes. También recuerdo el momento que yo perdí a mi esposo Héctor, lo cerca de nosotros que estuvo hoy en su familia. Momentos de gran alegría, como el cumpleaños de Catiria en México. Momentos de gran satisfacción, de éxito y esplendor en su carrera artística. Al hacer este reconocimiento en la tarde de hoy a esta distribuida artista, estamos también, en una forma, reconociendo y estableciendo el sentir de este Senado de Puerto Rico, de solidaridad y apoyo al artista que teniendo el talento que tiene Iris y que tienen otros compañeros muestros, tiene que salir de su país a pesar de gozar de la admiración y del cariño del público. A pesar del talento que tiene, tiene que salir de nuestra patria por las pocas oportunidades que hoy la televisión le brinda a nuestro artista. Afortunadamente, cuando se tiene el talento que tiene Iris, la simpatía y el amor que ella siente por su semejante y por su patria, se hace más en cualquier lugar. Y eso, sabemos que donde quiera que tú estás, llevas a Puerto Rico en tu corazón. Gracias. Señora Carlaza. Buenas tardes, señor presidente. Muchas mujeres que dijeron tanto con su danza y su baile, y cuando hablamos de Iris Chacón, mujer reconocida prácticamente en todo el universo, si quisiéramos decir, hay muchas cosas bonitas que podríamos decir. Sobre todo, su carrera, una carrera explosiva, una carrera que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto. Podemos hablar de su belleza, Iris, que mantiene muy bonita, verdaderamente nos sentimos muy bonitosos. Orgullosos, pero nos sentimos más que orgullosos honradas. Honradas porque nos sentimos que ha llevado el nombre de Puerto Rico, como dijo mi compañera bella, pero después ha ganado. Con el pueblo extranjero y también el corazón de todos nosotros, que te lo damos en corazón para Iris, mi afecto, mi cariño, mi admiración, así también como ya se me presenté a tu compañero, a quien admiro a él ya hace muchos años y con quien dialogué. Ayer, Sergio Peña Closso, de senador, sino en mi condición de antiguo músico, que sigo siendo músico, no de la aldea, señor presidente. Con el maestro Juan Peña Reyes, ayer en Macao, donde salieron esas playas de distinguidos músicos puertorriqueños. Y empecé tocando Bombardino y después Sancho Fon, al igual que el querido compañero de aquella persona que estamos homenajeando en el día de hoy, don Junior Farid, y por cierto había quedado con él en que habríamos de hacer un dúo, a pesar de los años que llevo sin tocar ese saxofón alto, o el marítono, o el tenor, o mucho menos el soprano. Lo importante, señor presidente, es que honrar honra. Y se honra a distintas figuras, figuras del arte es esotérico, pero también Iris nos proporcionó muchos años de alegría pueblerina. Y al día de hoy, por cierto, como decía la distinguida compañera doctora Carranza, todavía uno puede, con mucho respeto, todavía uno puede dar un curso de anatomía contemplativa. ¡Vamos! ¡Esto de un ciento dos! Bueno, quizás alguna de las muchachas quisieran la fórmula de ella, para mantenerse en esas condiciones. Pero, señor presidente, la figura de Iris Chacón, dije hace unos minutos, la Chacón. Así era como era conocida, la Chacón. Y cuando venía su programa, pues yo me quedaba fijo allí en ese televisor. Muchas veces me dieron un pellusquito, porque le llaman a uno la atención, en esos momentos. Pero, más que nada, señor presidente, en su persona que ha honrado a alguien que está fuera de los tinglados, está fuera de los escenarios, está fuera y detrás de las bambalinas, de esas cosas que nos llaman mucho la atención. Yo creo que la figura de la Chacón tiene algo más que el mero contorno en esos momentos y en aquella época, a donde detrás de esa figura siempre noté a alguien identificado genuinamente como este pueblo ha dado esa demostración de su interés en la Chacón. Su presencia en el día de hoy es el mejor homenaje que ya estoy seguro que ha recibido en su vida, además del homenaje sincero y profundo del Senado de Puerto Rico, que honrándola, se honra en la tarde de hoy. Muchas gracias. Yo, señora J. Montes Guilomini, secretaria del Senado de Puerto Rico, certifico que el Senado de Puerto Rico, constituido en su sesión del 19 de octubre de 1995, aprobó en votación final la resolución del Senado número 1850 presentada por el señor Rezar Benítez y la misma ley como sigue. Resolución Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la primera vered puertorriqueña Iris Chacón en ocasión de sus 26 años de carrera artística. Exposición de motivos Iris Chacón, conocida como la vered de América, ha hecho historia al dar gloria a Puerto Rico en todo el ámbito americano. Entre sus logros personales y profesionales se encuentran, entre otros, su participación en películas de largometraje, en novelas, en espectáculos y en programas de televisión. El show de Iris Chacón se mantuvo en el aire por más de 15 años entre los primeros lugares de audiencia en Puerto Rico y en otras ciudades importantes del exterior. Se ha visto por siete años consecutivos y otros premios y logros sobresalientes en su carrera. El Senado de Puerto Rico desea reconocer y felicitar a Iris Chacón por su impresionante labor artística y rendirle un merecido homenaje por sus 26 años de logros y éxitos, poniendo siempre en alto el nombre de Puerto Rico. Resuélvese por el Senado de Puerto Rico, sección 1, expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la primera vez de puertorriqueña Iris Chacón en ocasión de sus 26 años de carrera artística. Sección 2, copia de esta resolución en forma de pergamino será entregada a la señora Iris Chacón en ocasión del homenaje que le rendirá el Senado de Puerto Rico el 19 de octubre de 1995. 1995.